Los selectivos femenil y varonil de fútbol del Instituto Deportivo Salvador Díaz Mirón obtuvieron su pase en la fase estatal de la Copa Telmeds Telcel. Después de enfrentar a grandes equipos locales en esta fase, los selectivos leopardos destacaron por sus contundentes victorias, logrando por tercer año consecutivo destacar en este importante torneo. Los integrantes de los selectivos de fútbol dijeron que para hacer esto posible llevan una preparación diaria, tanto teórica en los salones de clase, así como físico-táctica, entrenando día con día en el complejo deportivo de su institución. Asimismo, destacaron que su temple para enfrentar a los rivales se ha adquirido gracias a la experiencia, pues destacaron que el instituto participa con constancia en importantes competencias deportivas de talla estatal y nacional, obteniendo siempre resultados favorables que han logrado dar prestigio a su escuela. Eric Morales, capitán del equipo Leopardo, agradeció la confianza que pone en ellos la institución. Asimismo, reconoció que gracias al proyecto del instituto de masificar el deporte en nuestro país, los alumnos han podido desarrollarse como futuros profesionales de la educación física y la metodología deportiva, por lo que han podido demostrar tanto en la disciplina deportiva que practican, así como impartiendo talleres deportivos, pues dijo que están listos para transmitir sus conocimientos a las futuras generaciones. Estamos muy orgullosos por nuestra victoria y por nuestro pase a la fase estatal. Queremos seguir trayendo más victorias a la Casa de los Lopardos, ya que aunque algunos no tengamos acceso a este tipo de competencias, en el IDCDM tenemos la oportunidad de ser deportistas de nivel. Lo estamos haciendo, ya que nuestro proyecto es llevar el deporte hacia los lugares a donde no esté. Además, el capitán Leopardo dijo sentirse muy contento por el pase a la estatal y aseguró que se continuarán preparando arduamente para dar un buen papel en esta nueva etapa. Buscamos que en México se tenga acceso al deporte, pero no como un negocio, sino que se tenga acceso gratuito a él, al deporte de calidad. Vamos avanzando a paso firme en el IDCDM. Cabe destacar el arduo esfuerzo de nuestros entrenadores que siempre se preocupan por nuestro bienestar y porque siempre rindamos bien dentro de la cancha. Ahora nuestro objetivo principal es clasificar a la etapa nacional.